Yo soy Rubén, dos TNT y continuamos en el canal con la serie de campañas en Age of Mythology Ritual y después de haber jugado en el vídeo anterior, en este caso el tutorial, vamos a jugar el primero de los escenarios de la campaña que empieza con el prólogo, sueño inquietante. Ateneas se aparece en sueños arcantos para asignarle una misión. Vamos a mantenerlo enmoledado, que como digo es la dificultad por defecto que viene y vamos allá. Ateneas se aparece en sueños arcantos para asignarle una misión. Y ahora veremos saber cuál es dicha misión. Un siervo a Danubis. Ha pasado mucho tiempo desde que lo enviaste al inframundo, arcantos. ¿Vuelves a resucitar viejos conflictos? Sí. Antiguos enemigos. Todavía los veo aquí. Has ganado más batallas para la Atlántida de las que se pueden contar. Te has enfrentado a oponentes contra los que ningún otro hombre usó luchar. Eso fue hace mucho tiempo. Hoy los enemigos de la Atlántida viven solo en mis sueños. Ahora me enfrento a débiles piratas. ¿Eso es lo que crees, Atlántida? La Atlántida todavía tiene enemigos. Y tú sigues siendo el que se enfrentará a ellos. Cualquiera que amenace mi hogar o a mi familia pronto tendrá un lugar en mis sueños. Estos enemigos son distintos a todos los demás, arcantos. No bajes la guardia. Se avecinan tiempos oscuros y se te necesita. Arcantos, despierta. ¡Almirante! Señor. ¿Sí? Hemos avistado tierra en el horizonte. Deberíamos llegar pronto a la Atlántida. Excelente. Me alegrará volver a ver a mi hijo, Castor. Los piratas están atacando la Atlántida. Y Poseidón parece disgustado. Justo cuando arcantos creía que su aventura había acabado, deberá comenzar una nueva. No puedes ignorar los presagios, arcantos. El disgusto del señor Poseidón es evidente. Debemos ayudar a romper el asedio de Troya. Las tropas que enviemos ahora tendrán suerte de llegar antes de que termine el combate. Incluso si lo consigue. Su única labor será mostrar la bandera de la Atlántida. Esa no es la tarea de un almirante. Sería una vergüenza para Agamenón si enviáramos a uno de vuestros oficiales subalternos. Ya se queja de que no prestamos suficiente atención a las colonias griegas. No. Debes ser tú. Castor, quédate a mí. El Krakem. Procese. ¡El ejército Atlántico está en camino! ¡Defended el puerto hasta que lleguen! ¡Bien hecho! ¡Pero debemos prepararnos para más ejércitos! Vale. Ahí nos ponemos... Se pueden entrenar Toxotay adicionales en la galería de tiro con arco. Destacan contra la infantería enemiga. Es lo que voy a hacer. Los que pueda. ¡Velas negras! ¡Un grupo de desembarco! ¡Rostagm! ¡Fulome! 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 Las velas negras se arrepentirán de esto. Los soplitas son unidades de infantería entrenadas en la Academia Militar. Úsalos para proteger a los vulnerables Toxotay. ¡Fulome! Los! ¡Fulome! ¡Fulome! Vamos a sacarlos y luego a tirar la mejora. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar la mejora. No solo el Kraken, también se acercan las velas negras. Use the Restoration God Power to heal your units and mend your buildings. Leye, orzo y lome. Trae esos Petrobolos hasta aquí. Los Petrobolos. Otro Kraken se dirige a la orilla. Etimos. Leye, izvoli. Vamos a disparar. Arkantos, no olvides de llamar a tus poderes de Dios. Your God powers are located in the top center of the screen. Un escuadron de desembarque. No está claro, a ti. Procese. Ne. Excelente. Preparaos. Esto aún no ha terminado. Etimos. Porfante. Consider upgrading the weapons and armor of your units at the armory. Pues nada, vamos a tirar todas mejoras. Y vamos a hacer más arque, arcos. Nos quedan tres ataques todavía. Prostagma. Esto. Velas negras, piratas. Etymos. Etymos. Kalos. Poro. Eta. Oh, no. Eta. Los piratas no tomarán la atlantidad de esta manera, ¿qué están pensando? Procese mal volumen. Voy a atacar algún soldado más. Nos quedan dos ataques. Va. El ejército atlante pronto estará aquí. Mal está. Calos. Procese mal está. Ne. Ne. Que me dan el poder de manera infinita. Prostagmfulo. Pani. Me vienen. Le jet. Isolí. ¡Arcantos! ¡El ejército atlante ha llegado! ¡Lideranos, Arcantos! ¡Étimo! ¡Diez malos piratas que ataquen con el poder divino de la Tormenta con relámpagos! ¡Joder! ¡Las velas negras están huyendo! ¡Se necesita algo más de piratas para invadir la Atlántida! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro mensaje de Poseidón, Arcantos! ¡Sus criaturas ayudan a los piratas! ¡Padre! ¡Robaron el tridente! ¿Qué? Sí, lo robaron durante los combates ¡Camos! ¡No podría haber una señal más clara, Arcantos! ¡Estamos perdiendo el favor de Poseidón! ¡Debemos actuar! ¡Iré a Troya como pides! ¡Traeré ese tridente de vuelta! ¡Cetos! ¡Lleva suministros a bordo y reúne a los hombres! ¡Zarpamos! ¿Puedo ir? ¡No! ¡Te necesito aquí en caso de que vuelvan! ¡No te preocupes! ¡Esta misión no llevará mucho tiempo! ¡Vamos al menú de campaña! Una vez que hemos completado La primera misión De Arcantos Y en el próximo vídeo veremos La segunda, consecuencias Porque yo voy a dejar este vídeo por aquí Gracias por verlo Podéis darle si os ha gustado A ver si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntar, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios Compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo de campañas En esos Mythology Ritual En otros vídeos en el canal de Youtube O en los proyectos en la Plataforma Morada ¡Adiós!